¡Aplausos! 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 Suscríbete al canal Solo no te la lees En la guerra Se excepciona Se excepciona Escucha, mi amor Y ahora vamos a tocar una canción de Zeybekikot. Es un ritmo que realmente encuentras solo en Grecia. Es en 9-8. Hay luz en la strada, la luz que me ha caído. Por mis 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 mis. Y cada uno se اورe las estápidas. La vida, la vida de mi. La vida, la vida de mi. La vida, la vida, la vida de mi. сделал mi mis 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 mis. Y el espíritu, el espíritu, que el espíritu, se llenó de mi corazón. Y me he es tan grande en mi piel y me he es tan grande No, mi amor, mi amor La vida, la vida te llenó Y me llenó el árbol Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Now, we would like to invite Hajarako with us. To join us for one Pontic song together. Pontic music comes from the Black Sea area. And as you do here, the Greeks, they are fought for their freedom. So, the next song is dedicated to all those who fought for freedom. So, the next song is dedicated to all those who fought for freedom. So, the next song is dedicated to all those who fought for freedom. So, the next song is dedicated to all those who fought for freedom. And as you go, the next song is dedicated to all those who fought for freedom. Y aquí, ya, coquina, que todo chargolet mavron, uy amán, 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 uy amán. Y aquí, ya, coquina, que todo chargolet mavron, uy amán, 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 uy amán. Y aquí, ya, coquina, que todo chargolet mavron, uy amán, 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 A Sotra lo agibiráse A lo que te leo, ya man, ya man, ya man A lo que te leo, ya man, ya man Aciso péran do rachín, se láte apekiméros Prandelen an eskotosan, kikite matuméros Mávra boulea trógnaton, kia áspra trigilístu Fatéste, bouleam, fatéste, fatéste, ton gařípi Si thálaçan kolympe tís, somále apekli vános Som polemón drán de lénaz Som polemón drán de lénaz Roméikom balikari, kia man, ya man, ya man Roméikom balikari, kia man, ya man Kia man, ya man Kia man, ya man, ya man Kia man, ya man Otáñendo que vítos necbános Salarya, kurde, kurde chinch ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 . . en el mundo. ¡Gracias! 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 Música 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 Es una gran diferencia cuando se mueve. Juli 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha terminado? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.